Mi pregunta sería cómo vencer el miedo que tenemos para emprender, para emprender una idea y que ésta sea robada por alguien más. Juan, siempre he escuchado y hasta cierto punto puede ser verdad, no sé, de que casi todo está inventado de ahí afuera. Casi todo está inventado. Y esto limita mucho a las personas de innovar y hacer cosas nuevas. A la hora de hacer algo, si lo que tú estás haciendo otra persona ya lo está haciendo, lo va a hacer, te digo lo siguiente. Que esto lo hablamos también en un video en directo. Tienes dos opciones aquí, ser el mejor o ser diferente. Ser el mejor va a ser muy difícil dado que puedes encontrarte que tu competencia tiene más recursos que tú, más dinero que tú, más personal que tú, más conocimiento que tú. Ahora, tú sí puedes ser diferente. La forma en la cual tú entregas tu servicio, tu producto, la forma en la cual tú tratas a tu cliente, la forma en la cual tú conectas con las personas. Eso es único de ti. Eso es parte de tu ADN. Y de esta manera, no deberías estarte preocupando porque alguien robe tu idea. Ojo, si lo que estás haciendo es algo que deberías patentarlo, un producto o algo bien específico, adelante, trabaja en esto. No tienes dinero, asóciate con otras personas que sí te puedan aportar ese dinero y agarre un porciento de esta compañía. Pero la mayoría de cosas que las personas quieren hacer, especialmente en internet, no deberías preocuparte porque otras personas lo estén haciendo o lo hayan hecho. Tú eres único y tú vas a entregar tu producto, tu servicio, lo que sea que estés haciendo de una manera única. Créeme, así es. ¿Qué te pareció el video que acabaste de ver? Si te gustó, dale un like. Si no te gustó, dale un dislike. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Déjame saber abajo qué te pareció el video. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y recuerda, recuerda, una vez que te suscribas, prende la campanita para que no te pierdas mi próximo video. Saludos, X. Saludos, X.